Vive la tranquilidad de estar en una comunidad que te apoya y te protege, donde puedes compartir progreso con tus familiares, amigos, colegas y personas como tú que quieren cumplir sus sueños, vivienda propia, educación, viajes, vehículo, tarjeta de crédito y mucho más. Refiérelos para que hagan parte de esta gran comunidad y crezcamos juntos. Únete a nuestra comunidad, tú también puedes ser parte de la Red Cooperamos. Buenos días asociados, yo soy Claudia Lacio y estoy muy feliz de acompañarlos en esta mañana, un día más de Red Cooperamos, un evento que creamos especialmente para que todos ustedes conozcan los beneficios de pertenecer a Comeo Cooperativa, la magia de la cooperación y por supuesto de esta manera puedan invitar a sus amigos, a sus familiares, a que hagan parte también de esta gran familia. Un día de hoy tocaremos el tema, bueno, les recordaremos los beneficios de pertenecer a Comeo Cooperativa, de pertenecer también a la Red Cooperamos y tendremos una experta invitada hablándonos de cómo nuestros aportes se convierten en grandes beneficios gracias a la magia de la cooperación. Tenemos como siempre habilitado nuestro chat para que ustedes nos compartan sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes, sus emociones también, sus experiencias que han vivido a través de Comeo. Por aquí tenemos algunos saludos, nos saluda Miguel desde Guatapé, Erika nos acompaña desde Barranquilla, Ruperto desde Cincelejo, Diva Inés nos acompaña desde Bogotá, tenemos saludos desde Villavicencio, Pereira, Armenia, Cartago, desde Arauca, también Popayán, 48 conectados en este momento. Sebastián Rivera nos dice buenos días para todos conectados con los mejores desde Cali. Bueno, Sebastián, para ti, para todos ya, somos 70 conectados en este momento. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por hacer parte de nuestra red Cooperamos, por supuesto, para conocer los grandes beneficios. Y bueno, como a lo que vinimos vamos, entonces vamos a invitar a uno de nuestros queridos líderes de esta red, Diego Rivera Méndez, que nos acompaña desde la ciudad de Cali, que tiene muchas cosas para compartir con nosotros. Así que, no siendo más, Diego, por aquí estamos esperándote. Bienvenidos. Gracias, Claudia, muchas gracias. Qué alegría nuevamente. Un nuevo sábado para vernos con nuestros asociados que nos acompañan semana a semana, aprendiendo todos de lo que es Comeo. Bueno, a Comeo siempre, gracias, gracias porque siempre nos están enriqueciendo con temas muy importantes, muy agradables. Muy buenos días para todos nuestros asociados. De verdad, qué alegría. Hoy vamos a hablar un tema bien importante. Recuerden que el ser asociado me hace parte ya de la red Cooperamos. ¿Y qué es la red Cooperamos? Bueno, nos invita a nosotros como asociados a contar qué es la cooperativa, a contarle a nuestros amigos, a contarle a nuestras familias, a contarle a nuestro vecino qué es lo bueno de estar en Comeo, por qué estoy en Comeo. Recuerden que uno de nuestros deberes como asociado es ayudar a crecer nuestra base social para que la cooperativa cada día sea más grande. Si la cooperativa crece, día a día, los grandes beneficiados somos los asociados porque vamos a tener mejores beneficios. Entonces la invitación a que hagan parte de la red Cooperamos es yo como asociado voy a ayudar a crecer la base social de Comeo, o sea, atraer nuevos asociados, a ayudar a que esa vida de esa persona que estoy invitando sea mejor, a que él haga realidad, sus sueños acá con su familia, como lo estamos haciendo nosotros los que somos asociados. Entonces esa es la invitación que hacemos desde la red Cooperamos. Perdón. Y ustedes tienen que empezar a decir qué es lo bueno de estar en Comeo cuando ustedes les pregunten por qué estás en Comeo, qué tan bueno hay. Bueno, hay muchas, muchas palabras que podemos decir, beneficios que podemos decir a estas personas interesadas, qué es lo bueno de estar en Comeo. Pero yo voy a tocar tres muy importantes, tres palabritas que las voy a resumir. Una es el respaldo, la otra es la solidez y confianza, y la otra es solidaria. Les digo, hay muchas, pero voy a tocar estas tres. Uno, el respaldo de más de 262 mil asociados. En este momento creo que estamos alrededor de 263 mil asociados. Sigue creciendo, sigue creciendo esta base. Al lado nuestro, ayudándonos a cumplir lo que les dije ahorita, el sueño de todos. Y no solamente el sueño de los asociados, es el sueño de sus familias también. Ese sueño de tener vivienda, es el sueño de todos. El grupo Comeo, a través de su banco y a través de la cooperativa, hacen realidad ese sueño. ¿Por qué? Porque me prestan el 100% del total de la vivienda. Anteriormente, eso no permitía que yo pudiera adquirir vivienda porque no tengo ese 30%. Algunos tienen que pagar la renda. O pagan la renda o pagan ese 30%. Con Comeo puedo estar tranquilo y puedo hacer realidad mi sueño porque Comeo me permite a mí adquirir el 100%. Ese es uno de los miles de beneficios que encuentro en Comeo. Todos hablábamos de la solidez y confianza. Bueno, a través del grupo Comeo yo puedo tener esa solidez y esa confianza. Cuando yo voy a invertir, cuando yo voy a hacer una inversión, cuando voy a empezar a ahorrar, yo siempre tengo que mirar dónde voy a hacer esa inversión, quién me hace respaldo. Y Comeo a través de su grupo. Recuerden, nosotros somos un grupo empresarial. La cooperativa más grande a nivel de Colombia, la número uno. La tercera a nivel de Latinoamérica. En Colombia, en el Valle sobre todo, ocupamos los primeros puestos. Estamos entre las cinco empresas más sólidas del Valle y entre las 20 más grandes, más sólidas de Colombia. Eso a mí me da confianza, me da tranquilidad. Puedo llevar mis aportes mes a mes. Estoy tranquilo porque mi dinero está bien salvaguardado. Y el punto número tres, la fuerza de un modelo solidario. Yo les decía, la solidaridad, que hoy lo va a tocar nuestra gran invitada, Angelita Erazo. Y es el modelo solidario, la economía solidaria, a través del cooperativismo. Recuerden que es mucho más fácil cuando vamos engañada, cuando somos muchos para lograr un objetivo, un sueño, que cuando voy solito. Y eso es gracias a la magia de la solidaridad. No solamente en los buenos momentos, porque siempre hablamos de los buenos momentos. Pero cuando tenemos malos momentos, ahí es cuando realmente uno quiere que esté su amigo, que esté su hermano. Bueno, en Comeba, si yo soy asociado, en esos malos momentos es cuando realmente está la magia de la solidaridad. Entonces, pues, yo les decía que es bien importante conocer el modelo cooperativo, conocer el cooperativismo. Todo lo bueno que tienes en Comeba es... Bueno, vamos a ver si hay alguna duda, alguna pregunta por ahora, Claudia, dentro de nuestra gran audiencia. Tenemos preguntas. Hola, Diego. De momento no tenemos inquietud, pero quiero contarte que ya somos 92 personas aquí conociendo los beneficios de pertenecer a la red Conferamos. Ok, bueno. Si hay alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto, entonces sigamos. Haz parte de la red Conferamos. Yo ya les dije que el solo hecho de ser asociado ya me hace parte de la red Conferamos. Solamente tenemos que empezar a dar un pasito, unos pasitos para ejecutar el ser parte de la red Conferamos. Yo les dije ahora, es uno de nuestros deberes traer asociados. Pero Comeba, siempre pensando en el asociado, dijo, vamos a premiar a nuestros asociados por hacer su deber, traer nuevos asociados, por contar que es lo hermoso de estar en Comeba, por decirle a nuestro vecino, a nuestro hermano, a nuestro compañero de trabajo, el compañero de la universidad, que es lo bueno de estar en Comeba. Y Comeba dijo, vamos a premiar a nuestros asociados. y creó una campaña grandísima que empezó en el 2019 y que cada año ha ido creciendo y cada año se hace más grande en premios y es la campaña de referidos. Por yo traer referidos, Comeba me va a premiar. Les traigo referidos, los ingreso a la plataforma y gano. ¿Cuáles son esos premios? Bueno, vamos a ver cuáles son esos premios. Recuerda, yo tengo dos opciones para dar mis referidos. Uno, si tengo a mi ejecutivo, si tengo a mi asesor de confianza o si yo visito una oficina del grupo Comeba, lo que tengo que hacer es compartir con ese asesor, con ese ejecutivo, los referidos y él va a hacer todo el proceso operativo. Luego Comeba les va a pagar a ustedes por hacer ese bello ejercicio de contar que es Comeba y traer referidos. ¿Ok? Si yo no tengo asociado, perdón, si no tengo un asesor, si no tengo un ejecutivo, lo perdí. Entonces, lo puedo hacer por la plataforma de Comeba, ingreso a la página de Comeba y a mitad de la página dice Red Cooperamos, ingreso por Red Cooperamos y ahí es muy sencillo registrar el referido. lo van a contactar frente a un call center, le van a contar que es lo bueno de estar en Comeba, lo van a vincular cuando esta persona haga su primer aporte, pague su primera cuota, su primera contribución, entonces Comeba va a premiarnos, va a pagar ese premio. ¿Ok? Entonces miren los maravillosos premios que tenemos para ustedes y les voy a contar experiencias maravillosas. Hay gente que en promedio está registrando, está moviendo su caja fuera de su salario, fuera de lo que genera su empresa, esas personas independientes, por aparte, está haciendo otro ejercicio y le está generando ingresos, está registrando esa caja por traer asociados. Hay gente que está colocándose mensualmente un millón ochocientos, un millón y medio, otros por encima de dos millones, ahí tenemos en nuestras bases asociados con ingresos bastante atractivos. Si yo traigo un asociado, Comeba me lo va a pagar a cien mil pesos y entro en una categoría que se llama pionero, ya soy pionero, ya puedo decir, soy pionero dentro de la red que operamos. Si traigo mi segundo referido, se asocia, entonces me lo vuelvo y me lo pagan a cien mil pesos, o sea, ya llevo doscientos mil pesos. Cuando traigo el tercero y el cuarto, entro a la categoría de líder y cada uno me lo van a pagar a ciento veinte mil, o sea que ya serían doscientos cuarenta mil pesos más, vamos en cuatrocientos cuarenta mil. Y cuando estas cuatro personas pagan su primera contribución, los cuatro nuevos asociados, a los cuales yo le conté lo hermoso de ser asociado a Comeba, le vamos a dar un bono de cuatrocientos mil pesos. Y ya vamos en ochocientos cuarenta mil pesos. Y registro mi quinto referido y me lo van a pagar a ciento cincuenta mil pesos. Ahora bien, Comeba dice, bueno, vamos a premiarlos mejor. Si nuestro asociado trae cinco referidos, se los va a pagar los cinco, el mil y se registra en el mismo mes, se los vamos a pagar todos a ciento cincuenta mil, más el bono de cuatrocientos, estamos hablando de un millón ciento cincuenta mil pesos en un solo mes. Entonces, señores asociados, ustedes están en, muchos en grandes empresas, otros son independientes, otros están en la universidad, bueno, voy a contarle a sus compañeros, si tengo mi ejecutivo, voy a llevar a mi ejecutivo a mi empresa, voy a llevarlo a mi universidad para que hable con estas personas y logramos hacer también que sus sueños se hagan realidad siendo asociado a la cooperativa con él. Si hacen ese ejercicio, maravilloso, todos los meses van a tener un ingreso mensual, igual como Eva, va a estar premiando. Quiero hacer claridad con el bono de cuatrocientos que se paga solo una vez, pero todos los meses me permite yo estar registrando ciento cincuenta mil pesos, ciento veinte mil o cien mil pesos. Y entonces los invitamos a que sigan disfrutando todos los sábados de estos grandes eventos que da Comeva, estas enseñanzas que nos trae Comeva. Recuerden que siempre traemos un producto nuevo de nuestras empresas para que nosotros conozcamos más de esas empresas, conozcamos más de nuestros beneficios, de lo maravilloso también de que estos beneficios también le sumen a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, recuerden que hay unos programas maravillosos. Y hoy, pues, una gran invitada con un gran programa, un programa que yo adoro, un programa de educación al cual pertenece el tema de economía solidaria, cooperativismo. Entonces, antes de ir con nuestra gran invitada, Claudia, dale las gracias a nuestros asociados que nos están acompañando y no sé si hay preguntas en el chat. Bueno, Diego, por aquí tenemos algunas preguntitas. Dice Carlos Andrés Cataño que si existe leasing con EBA. Leasing con EBA, no, aún no estamos con leasing, pero ya casi, ya estamos muy cerca. Recuerden que hace muchos añitos no teníamos banco y ya tenemos banco y ya no teníamos algunos productos, ya tenemos unos productos, no teníamos el crédito hipotecario 100%, ya lo tenemos y ya viene el ISE. No teníamos una fiducia, ya tenemos una fiducia. Y eso es grande, yo les decía, eso es gracias a la cooperación, gracias a que vienen nuevos asociados, por eso necesitamos crecer nuestra base de asociados. Ahí vamos a tener mejores beneficios y ese sería otro gran beneficio. Maravilloso. Muy pronto. Siendo ya 135 conectados, Marcela Romero nos pregunta para cambiar los pinos, ¿cómo me llega el bono? Es un tema de lealtad comeda, pero se vale hacer esta... Sí, gracias Marcela por esa pregunta. Miren, los invito, lealtad comeda se ha tocado los sábados, ya siempre viene un líder a darnos que es lealtad comeda, de pronto no has estado ahí. Es un programa maravilloso, lealtad comeda, porque también premia a la sociedad. Es una forma de yo generar otros ingresos. Recuerden que lealtad es acumulación de pinos. Cada vez que yo utilizo un producto en comeda, cada vez que yo pago mis aportes a tiempo, cada vez que yo voy a un evento de educación, me conecto, cuando voy a la bienvenida, cuando hago un curso, si soy microempresario, emprendedor y voy a la fundación, cada vez que utilizo una de las empresas del grupo Comeba, si utilizo mi TAC, la tarjeta asociada a Comeba, estoy haciendo compras, siempre estoy acumulando pinos, pinos, pinos. Al final, y hay una campaña muy grande en este momento que es redime tus pinos. Si yo hago el ejercicio de cambiar mis pinos, ya lo puedo cambiar y eso se hace dentro de la página Comeba, dice Lealtad Comeba, ingresen por favor, cacharren un poquito y van a mirar cuántos pinos tienen y cómo los pueden revivir. Es muy sencillo, entre en la página Comeba, programa Lealtad Comeba y yo puedo revivir por bonos en almacenes como Cheviñón, como Nafna, algunos otros ahí americaninos, no recuerdo otros, pero son muy buenos. Puedo pagar mi tarjeta de crédito, desde ahí yo lo he hecho, he generado más de 500 mil pesos al cambiar pinos, imagínate 500 mil pesos y con eso he pagado mi tarjeta de crédito, otros pagan su medicina prepagada, otros hacen abono a la cuota de la cooperativa, entonces mucha gente desconoce este programa y ahí hay muy buena plata, son premios que da Comeba a sus asociados por utilizar sus productos, por asistir a los cursos virtuales, por los cursos presenciales, por la bienvenida que es maravillosa, entonces invitación a que indaguen un poquito que es lealtad y redimianza. Bueno, para ti nos hacen otra pregunta acerca de los pinos y nos dice Hernán Rodríguez, ¿cómo abono los pinos a mi factura? Ah, bueno, sí, yo lo dije ahorita, cuando yo estoy ya voy a redimir, ahí él me da la opción de cómo quiero redimirlos, los quiero pagar a mi cuota, puedo pagar mi cuota de cooperativa, puedo pagar mi cuota de tarjeta, pero ahí me da la opción o puedo redimir un pino, perdón, puedo redimir bonos, ahí me da la opción, es muy fácil, hazlo que es muy sencillo, trata de entrar ahorita lealtacomeba y él te va yendo, te va llevando. Bueno, aquí hago una acotación también, Diego, a través de la app mi comeba, la pueden descargar en la tienda de Play Store de IOS, entonces ahí, app mi comeba y allí también pueden entrar a parte de lealtacomeba, les permite redimir por los bonos que estaba mencionando Diego, también pagar a su estado de cuenta o a la tag, al saldo que tengan pues pendiente también con la tag que nuestra tarjeta ha asociado. Una última pregunta antes de ir con nuestra experta invitada, nos dice Sandra Bastidas, ¿puedo referir a personas que no tengan título universitario? Bueno, claro, yo puedo referir que nuestros ejecutivos, ellos son consultores y siempre indagan un poquito, nunca le decimos a alguien, recuerden que nosotros aceptamos estudiantes desde primer grado de técnico profesional, tecnólogos o pregrado en universidad, esos son estudiantes desde primer semestre que pueden ingresar. Si yo no tengo un título, lo soy bachiller, no estoy estudiando, nosotros en la consultoría indagamos porque pueda que su esposa, su hermano, su papá sea asociado y me permita que ellos me presenten y eso se llama familiar asociado, entonces también puedo ingresar como familiar asociado. Hay un programa nuevo, llevamos una semana y también invito si ustedes tienen amigos, familiares, que sean comerciantes registrados en Cámara y Comercio como personas jurídicas o persona natural pero con Cámara y Comercio registrada y no tienen título, ellos pueden ingresar como asociado. Esas personas que han estudiado enfermería, auxiliares de enfermería, cosmetología, personas que son técnicos que se llama Actitud para el Desarrollo y el Trabajo Social pueden ingresar también como asociados a la cooperativa. con él. Entonces, si tienen dudas siempre indaguen con su ejecutivo, el ejecutivo se encarga de hacer una muy buena consultoría con el prospecto y hay alguna, porque es que hay veces nos dicen no, no tiene título y entonces el asociado prefiere no referirlo y resulta que esa persona es hermano de él o es hijo o es esposo y él lo puede presentar como familiar asociado o es un amigo y resulta que ese amigo el hermano es asociado. Entonces, siempre nos gusta indagar un poquito, darle una muy buena consultoría y no cerrar las puertas a las personas. Así es, Diego. Bueno, maravillosa la información que nos compartes. Ya somos 162 personas conectadas conociendo los beneficios de pertenencia a la red. Cooperamos. Más allá de llevar beneficios a nuestros familiares, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, pues podemos también tener un beneficio propio que son estos ingresos económicos que nunca caen mal. Así es, Claudia. Bueno, entonces ya vamos a continuar con nuestro tema del día, con el tema de cómo esos aportes que nosotros hacemos mes a mes se convierten en beneficios gracias a la magia de la cooperación y la experta que nos acompaña el día de hoy es Ángela Mariera, su jefe de Educación y Democracia, quien nos va a contar acerca de este tema. Así que Ángela, es un placer para nosotros tenerte aquí. Muchos buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Claudita, muy buenos días a nuestros 162 asociados conectados y a todos los que están aquí tras bambalinas haciendo posible llevar este mensaje tan especial. Es un gusto para el área de educación. Yo me presento, Ángela María Arazo, como lo decía Claudita, hago parte del equipo de la Regional Cali en esta área que es como el corazón del cooperativismo que es la educación. Y la idea es que hoy ustedes conozcan cómo poder sacar el máximo provecho a estar asociado a ser parte de este gran equipo de profesionales y que ustedes puedan en su día a día ver el beneficio. No solo para ustedes, sino para nuestra familia que es ese tesoro tan grande que tenemos todos. Más adelante, incluso tengo una diapositiva exclusiva del programa Lealtad y voy a aclarar como todas las preguntas que estaban haciendo en el chat para que ustedes vean fácilmente ese paso a paso como ingreso, como redimo. Y aprovecho para hacerles la invitación desde ahora. Descarguen en el app el app de Mi Comeba y es súper sencillo porque en este app tienen ustedes todos los servicios de la cooperativa y el programa Lealtad está allí y ustedes pueden redimir para hacer el cambio por su estado de cuenta. Entonces, en ese momento me voy a permitir proyectarles a ustedes ese programa Lealtad para que lo disfruten porque lo preguntaba ahora la asociada Marcela Yamile, le decía, bueno, un tema de bonos, ahí le vamos a dar la opción a Marcela para que tenga esos regalitos extras. Entonces, me va a permitir compartir la presentación y me dices entonces, Claudita, cuando ustedes ya estén viendo la pantalla y darle pues inicio esta mañana a esto que hemos preparado especialmente y con tanto cariño para todos ustedes. Allí me confirma si ya están viendo. Sí, Ángela, ya podemos verla. Ok, entonces vamos a empezar haciendo una invitación para que los 162 asociados y los que van llegando se conecten con nosotros y podamos conocer un poco más de ustedes. Hay una pregunta muy sencilla con la que queremos iniciar y para esto vamos a utilizar la plataforma Menti. Por favor, las personas que están conectadas pueden ingresar por el link que en el chat les estamos escribiendo o pueden ingresar a www.menti.com y el código que van a ingresar es el 13678105. Allí la pregunta es ¿por qué te asociaste a Comiba? Piensen un poco de por qué ustedes llegan a tomar la decisión de hacer parte de este grupo de profesionales y aquí hay cinco opciones de respuesta que les vamos a plantear. Ustedes pueden escoger una o varias de ellas y más adelante vamos a retornar a estas respuestas que ustedes nos han dado. Para empezar quiero contarles la historia de Comiba mientras ustedes van participando con nosotros. Voy a contarles esta historia que es bastante interesante porque probablemente muchos nos hemos vinculado a la cooperativa pero no tenemos idea de sus inicios, de cómo surge, quién la conforma, por qué llegan a esta decisión de formar una cooperativa y no haber creado una empresa de otro tipo. Entonces voy a abrir a algún familiar de nuestra Comiba Cooperativa y les quiero decir que 27 médicos hicieron posible que hoy tengamos esta cooperativa que lleva 58 años al servicio de la comunidad. Estos 27 médicos se unen por una razón fundamental que no es precisamente hacerse ricos y ojo que no quiero decir con esto que hacerse rico tenga algo de malo, no, solo que en ese momento no era lo que ellos estaban buscando. Ellos vivieron la pérdida de un amigo muy allegado también médico muy joven y que era el responsable de su familia. Esta preocupación de venga esto que le pasó a mi amigo puede pasarme a mí también los lleva a plantearse a buscar otro tipo de opciones que les permitan estar salvaguardados. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué era lo que les preocupaba? ¿Qué querían estos médicos o de qué querían protegerse? Básicamente estos médicos querían protegerse de lo que le puede pasar no solo a los médicos sino a cualquier persona. Una calamidad, un accidente, incluso la muerte. Esto que a cualquiera nos puede llegar nos puede llegar en momentos que menos los esperamos y que probablemente no tengamos ni siquiera una solvencia económica para poderlo hacer. Entonces ellos empezaron a indagar, bueno, ¿cómo nosotros podemos lograr tener esa tranquilidad no solo para nosotros sino también para nuestras familias? Y pongámonos en contexto. Esto fue más o menos en los años 60 y pues en esa época no teníamos tantas pólizas aseguradoras. Entonces para ellos era un gran reto poder cumplir con este sueño. Entonces ellos empiezan a indagar las diferentes formas y no sé si ustedes han escuchado eso de lo que es difícil para uno es fácil para muchos. Este es un principio universal que fue lo que les dio a ellos la clave para poder encontrar la mejor figura donde puedan ellos salvaguardar sus necesidades o esos temores que tenían asegurarlos para que su familia también esté protegida. El modelo cooperativo nace en el siglo XIX en Europa y hoy está extendido en todos los continentes y en todos los sectores de la economía. Probablemente lo que nos falta es hacer difusión pero el impacto que tienen en los diferentes países donde hoy estamos presentes no solo con Eva sino la economía solidaria pues es muy alto. Es muy alto en empleabilidad es muy alto en beneficios para la educación para los beneficios de salud para infraestructura porque podemos estar en cualquier parte. De hecho hemos hecho ejercicios con asociados en talleres presenciales donde les ponemos un grupo de logos de diferentes empresas de Colombia para que identifiquen cuáles hacen parte del modelo cooperativo y muchos se sorprenden cuando encuentran marcas como Colanta la gente pensaría que Colanta es una empresa del sector capitalista y resulta que no que hace parte de la economía solidaria y como esos ejemplos hay muchos más. Ellos encuentran este modelo muy pertinente porque además les permite a ellos como era una empresa de ellos pues de manera democrática elegir los beneficios y disfrutarlos y es lo que hoy sigue haciendo como iba a través de la democracia participativa incluyente nosotros los asociados marcamos el rumbo de nuestra cooperativa. Este modelo aquí les voy a contar algo muy especial pues llegó a ser tan exitoso y a gustarle a tantas personas que ya no solamente lo hacían en el Valle del Cauca sino que se extendió a todo el país y además de esto ya no solamente se hizo para médicos como nació sino que rápidamente le dieron apertura a todos los profesionales de Colombia y bueno nos lo decía Diego hace un rato ya además incluso los técnicos los tecnólogos incluso los comerciantes van a empezar a ser parte de nuestro modelo porque definitivamente en la economía solidaria nosotros vamos a encontrar esa oportunidad de cerrar la brecha que tenemos nosotros social y que todos tengamos las mismas oportunidades y privilegios para acceder en gran calidad a servicios de educación de salud y demás temas como lo vamos a ver más adelante. Entonces miren que esto fue creciendo se fue extendiendo y hoy por hoy entonces podemos decir nosotros que tenemos una cooperativa que surgió con 27 médicos y hoy la conformamos más de 260 mil asociados nos llena entonces esto de orgullo y voy a hacer aquí un paréntesis para ir a ver si ya nos han contestado algunos de nuestros asociados a ver si ellos ya están aquí muy bien mire tenemos 44% de los asociados conectados nos dicen yo me vinculé a Comeva para construir un capital para el futuro extraordinario porque digamos que esto es estar pensando aterrizadamente es decir que yo tengo un mañana por el que velar por el que velar para mi familia y esto nos llena de orgullo tenemos un 26% que comparte el sueño que tenían los 27 médicos que la fundaron y es protegerse a mí y a mi familia esto es muy importante porque la media que todos estemos salvaguardados pues sabemos que podemos tener una mejor calidad de vida un 15% nos dice alquil bienes que deseo o requiero genial que nos escriban en el chat cuáles son esos bienes que requieren o que desean para nosotros más adelante ponerlos en contacto con los ejecutivos expertos que van a poder permitir que ustedes cumplan ese sueño de esos bienes que desean adquirir aquí hay un 13% me encanta crecer profesionalmente y me encanta porque están en el área de la educación nosotros todo el tiempo estamos indagando qué es lo que requiere la oferta qué es lo pertinente cómo acercarlas a ustedes en mejores condiciones sobre todo económicas pero sin perder la calidad de los programas y un 1% nos dice otros también es muy interesante conocer esos otros qué es lo que quieren conocer a través de la cooperativa para poder también identificarlo y conectarlo con las personas que puedan orientar vamos entonces a volver aquí a la presentación y contarles que nosotros arrancamos básicamente con este sueño de arrancar como cooperativa en el ahorro y la protección pero obviamente a más asociados que nuestro objetivo principal es satisfacer las necesidades de los asociados pues esas necesidades fueron creciendo y tocó empezar a ampliar y hoy somos un grupo empresarial cooperativo muy grande que está ubicado en tres sectores específicos el sector de la salud donde nosotros encontramos a medicina preparada pues también tenemos allí a SEM conecta el sector financiero que tenemos a Bancomeba a Fidocomeba y también tenemos el sector protección con el corredor de seguros pero hay algo muy especial y es que se han creado empresas que se dedican exclusivamente a nuestros asociados el caso de esto es Fundación Comeba y en Fundación Comeba hay unos ejercicios muy bonitos donde acompañamos desde la generación de la idea cómo desarrollar esta idea cómo construir este sueño de tener independencia financiera y esta es la forma como hoy nos constituimos como grupo y recuerden que los asociados por ser dueños de la cooperativa pues tienen también acceso a estos diferentes empresas aquí hay una segunda tarea les voy a mandar este nuevo menti por favor ingresen o a través del link que les estamos compartiendo en el chat o a través de menti.com al código en esta oportunidad es el 2817 9439 se van a encontrar con dos preguntas que les queremos plantear para que ustedes van más o menos entendiendo un poco de realmente cuál es el objetivo que persigue una cooperativa y la segunda pregunta que se van a encontrar ahí es cómo creen ustedes que ese objetivo se puede cumplir realmente entonces mientras ustedes contestan estas dos inquietudes les voy a contar los roles que ustedes como asociados adquieren en el momento que toman la decisión de vincularse con la cooperativa y son importantes que los conozcan pero más que conocerlo es que los disfruten que se apropien de ellos y los lleven a la práctica porque este marca el rumbo de nuestra cooperativa y ahí les estoy dando ya tips y pistas para contestar acertadamente estas dos preguntas el primer rol que nos encontramos es el de dueños miren las cooperativas hablamos de dueños ustedes una vez hacen sus aportes mensualmente estar ayudando a capitalizar esta organización y eso les da esa propiedad de dueños de la cooperativa tenemos un segundo rol que es muy importante y es el rol gestor ahora lo decía Diego que incluso por ustedes cumplir con su rol gestor ganan pinos del programa lealtad ¿cómo cumplo yo el rol gestor? ¿en qué consiste esto? el rol gestor se cumple cuando yo me capacito con mi cooperativa asistiendo a eventos como Soy Comeba asistiendo a los llamados de democracia es decir a participar cuando hay elección para la asamblea porque ustedes son los que eligen a los asociados que conforman es importante que ustedes puedan conocer quiénes son los que se postula o incluso puedan postularse para participar de este proceso ¿por qué tan importante la asamblea? bueno porque la asamblea se decide para dónde va el futuro de la cooperativa qué vamos a hacer cómo vamos a invertir entonces es vital que ustedes también participen de este proceso entonces cada que ustedes vienen y participan de ellos pues allí están ganando pinas pero además están cumpliendo con su rol gestor y algo muy interesante y nos lo planteaba Diego esta oportunidad de participar en la red cooperamos haciendo crecer nuestra base de asociados eso también es cumplir con mi rol gestor cuando yo le cuento a otro todos los beneficios las bondades lo bueno de este modelo y lo vinculo en la cooperativa cumplo con mi rol gestor y el tercero miren si el objetivo de una cooperativa es satisfacer las necesidades de sus asociados bueno pues el rol usuario es disfrutar de estos beneficios yo los invito para que ustedes antes de comprar o adquirir un bien o un servicio pregúntele a su asociador de confianza o acérquese a las oficinas si Comeba ya cuenta con este beneficio para que ustedes puedan disfrutarlo en mejores condiciones no es posible que si yo tengo una tienda le compre la leche al vecino la idea es que yo si tengo mi empresa cooperativa y mi empresa tiene además 14 empresas aliadas pues entonces yo compre directamente en ella porque ya sé que eso me va a representar a mí una revalorización de mis aportes ustedes en otra entidad no van a recibir por ir y comprar en cambio en el modelo de economía solidaria sí porque esto es de todos y pasando a estos tres roles vamos a volver al menti para saber que nos contestaron nuestros asociados que están conectados entonces vuelvo nuevamente a conectarme con ustedes y vamos a ver aquí las respuestas muy bien 4% nos dice que maximizar las ganancias de los accionistas es la forma o el objetivo principal de la cooperativa y les cuento que no porque como les decía hace un momento nosotros no tenemos accionistas sino que somos dueños de la cooperativa aquí no hay un grupo pequeñito que digamos se beneficia de los excedentes sino que todos nos beneficiamos de estos valores y además de esto bueno un 4% decía tener la mayor cantidad de asociados esto es muy importante hacer crecer nuestra cooperativa porque le asegura la continuidad en el tiempo pero no es el objetivo principal el objetivo principal es lo que el 92% nos ha dicho y es satisfacer las necesidades y las aspiraciones de sus asociados vamos con la siguiente pregunta y es cuál será la clave para que ese objetivo se pueda cumplir el 2% dice que se logre la mayor cantidad de ventas es muy importante que el portafolio se mueva que las personas adquieran los beneficios y servicios pero no es la clave segunda opción era que los clientes estén satisfechos ahí había una cascarita usamos la palabra clientes y resulta que nosotros somos dueños y usuarios de nuestra cooperativa no somos clientes y un 86% nos da la respuesta correcta y es que los asociados cumplan con este triple rol que acabamos de compartirles el de ser dueños gestores y usuarios muy bien y vamos a volver entonces a la presentación muchas gracias por estar participando con nosotros y aquí me detengo en el programa de lealtad miren es tan importante para nosotros que ustedes cumplan con ese triple rol que se diseñó el programa de lealtad para que ustedes sigan beneficiando a través de ese cumplimiento entonces aquí y sobre todo porque me interesa que esas preguntas que nos hacían en el chat a ustedes queden también muy claras muy bien lo hacía Diego explicándonos cómo acceder pero yo les voy a mostrar aquí para que ustedes visualmente se ubiquen en la página de Comeba cómo acceder al programa lealtad esta es la página de Comeba comeba.com.co y en la parte superior miren que está resaltadito lealtad Comeba cuando yo doy clic aquí esto me va a llevar a la página del programa lealtad miren ustedes van a abrir y aquí incluso lo que nos decía Diego hoy estamos en el sorteo de pinos millonarios yo puedo canjear 10.000 pinos y tener la posibilidad de participar en ganarme en cualquier momento alguno de estos super premios que nos están entregando y para redimir yo simplemente entonces le voy a dar clic aquí en redimir mis pinos de Comeba y con mi cuenta Comeba me voy a loggear y les voy a presentar en este momento ya redimido casi todo solo tengo 53.000 porque la verdad es que disfruto mucho de este programa y una vez me dicen cuántos tengo me da la opción para redimir si yo hago desplegar este menú mire tengo bonos entonces por aquí para nuestra sociedad que nos preguntaba me dan bonos aquí tiene usted la oportunidad de tener 50.000 pesos o un bono de 100.000 pesos o un bono de split por 100.000 pesos o abono al concepto estatutario alguien nos preguntaba también cómo hago para pagar mi estado de cuenta usted puede poner aquí abono a los conceptos estatutarios o reclamar bonos de NAFNAF o participar del sorteo de pinos millonarios o a programas de educación si ustedes por ejemplo ven dentro de nuestra parrilla un programa que dicen es ganador yo quiero estar ahí yo quiero participar en él pueden pagar parte del programa con sus pinos y también pueden abonar a la tarjeta de crédito Mastercard o a su programa de medicina prepagada entonces miren que es muy sencillo es pinos que ustedes han acumulado por cumplir con su triple rol y que los va a llevar a que ustedes tengan beneficio ya sea para que compren algo para ustedes o para alguna persona que ustedes quieran también entonces explicando esto y me gustaría incluso que en el chat nos cuente si queda un poco también más claro el tema de la sencillez en hacerlo y la invitación nuevamente al app para que descarguen el app y también a través de él puedan acceder al beneficio voy a volver de nuevo entonces a la presentación aclarando un poco el tema del programa lealtad y no voy a detener en algo muy importante y es como estos valores de los que hemos hablado que constituyen el patrimonio de Comeba pues me convierten en dueño pero además de todo esto cómo tangibilizo los beneficios cómo realmente los aprovecho cuáles son esos beneficios esto que ustedes están viendo en pantalla es la foto muy similar a lo que es un estado de cuenta los valores que hay allí son de referencia porque los valores están variando dependiendo lo que el asociado tenga en contribuciones en aportes o los programas que además o los digamos los productos que ha comprado con el portafolio entonces estos valores son de referencia pero lo que nosotros todos los asociados pagamos que es igual o muy cercano son los conceptos estatutarios todos aportamos en nuestros conceptos estatutarios ahora eso cómo lo veo yo entonces vamos a ir con los aportes que esos aportes son el patrimonio común que tenemos nosotros ahora esto para qué nos sirve el patrimonio común nos sirve para prestarle servicio a los asociados de manera preferencial o en mejores condiciones y ustedes los pueden ver reflejado en tasas financieras en Bancomeba o en lo que ustedes pagan en los programas de salud de protección o educación siempre el asociado tendrá un valor diferencial o condiciones diferentes a lo que un cliente externo pueda acceder cualquier persona puede acercarse a Bancomeba y solicitar un crédito un crédito educativo por ejemplo pero sólo los asociados van a tener una tasa diferente y más adelante les muestro que además de ser diferente la cooperativa está compensando la tasa de crédito para que puedan estudiar y cumplir ese sueño de crecer profesionalmente entonces aquí para que ustedes entiendan bueno eso que me sale ahí ¿qué aportes que es? eso es lo que representa y es como ustedes lo disfrutan además de eso tenemos unos fondos que son obligatorios y otros fondos digamos mutuales que se crean porque todos estamos aportando en ellos y del que todos nos podemos beneficiar ¿cuáles son esos fondos mutuales? el primero es el de solidaridad que nos permite pues la protección por muerte incapacidad invalidez desempleo y también la disminución de ingresos cuando yo soy independiente es muy importante que ustedes sepan que en esos momentos como me va a estar presente cuando ustedes tengan alguna calamidad pregunten ¿es posible que tengamos algo para ustedes para que no pasen solos por ese proceso? también tenemos asistencias pensionales jurídicas integrales no falta el momento en que necesitemos un abogado no tengamos nada a la mano bueno aquí tenemos para ustedes disponibles esa asistencia jurídica tenemos algo muy importante y es que nos están descontando allí un fondo mutual de salud disfruten aprovechen de estos beneficios miren que incluso hay una página que nos permite a nosotros saber si estamos alimentándonos de manera adecuada qué ejercicios deberíamos de hacer cómo deberíamos de organizarnos nuestra vida saludable y lo hacemos a través de este beneficio pero además también tenemos acceso a tele y medicina en cualquier momento podemos requerirla para nosotros nuestro hijo levantar el teléfono y tener un médico allí de alta calidad que nos pueda atender y no lo quiera Dios tengamos un diagnóstico de cáncer vamos a recibir también un apoyo en este momento tan fuerte también hacemos capital para la edad de retiro o sea es decir que para ese cierre de brecha pensionada cuando estemos nosotros llegando a ya cumplir esta meta que nos hemos trazado pues tenemos allí nuestra solidaridad y también tenemos obviamente el fondo de calamidad para contingencias especiales de gran impacto miren cada mes se reúne un comité que es el comité de asuntos asociados para revisar los casos de calamidad no se imaginan ustedes la cantidad de casos que hemos atendido de enfermedades huérfanas graves de calamidades dentro de un hogar de personas que han visto incendiado su edificio pues por daños colaterales y hemos dado apoyos allí entonces también los invitamos para que se enteren acerquen a las barras en todos nuestros asesores integrales tienen los documentos que requieren para pasarle a nuestros comités a nivel país estas calamidades y el auxilio funerario para ese momento pues que no quisiéramos tener que llegar pero que sabemos que en algún momento nos va a tocar pero pues obviamente acompañados de Comeba va a ser mucho más llevadero el proceso y nos vamos a un fondo que me encanta que es el fondo de recreación cuando ustedes vean que les descuentan ya van a entender ah es que esto de recreación no solamente es para la parte divertida de los eventos sino que además me ayuda para desarrollo empresarial todas las formaciones capacitaciones talleres y eventos de forma gratuita que lidera la fundación Comeba se apalancan de este fondo de recreación además de esto un programa divino que es el programa de vida en plenitud para nuestros asociados mayores de 50 años allí se pueden reencontrar con otros asociados para que ustedes sigan de manera vital disfrutando de diferentes programas pero también todas las actividades de recreación y cultura que no son solamente para los asociados sino su familia pues también están apalancadas por este fondo es decir que ustedes contribuyen para que podamos tener acceso a todos los beneficios ustedes y los sueños de las otras personas que también acompañan la cooperativa y pasamos aquí para otros beneficios miren que además de todo lo que ya les he contado los excedentes se transforman en beneficios y se constituyen los fondos sociales el de revalorización y amortización de aportes sociales por eso les digo que es tan importante que nuestra primera opción para adquirir bienes y servicios sea la cooperativa porque yo voy a recibir una revalorización por esos aportes además voy a ver beneficios en vivienda miren que lo decía antes no teníamos banco y hemos ido creciendo tenemos banco ahora tenemos fiducia tenemos muchos servicios y el 100% de cumplir ese sueño de vivienda hoy lo logramos gracias a este fondo de vivienda que se creó y el fondo de educación que nos permiten todos nuestros seminarios talleres y pues la compensación de tasa que les he hablado y que más adelante les muestro en realidad hay algo que ustedes de pronto no perciben porque no se ven pero que es gracias a la magia de la cooperación y es que al ser una población de profesionales la comunidad más grande del país nosotros podemos hacer convenios con diferentes comercios aliados y a través de eso tener descuento entonces para nuestra sociedad que preguntaba por los bonos miren estos descuentos se convierten en bonos de regalo para ustedes antes de pagar y esta es mi segunda gran recomendación del día antes de pagar un establecimiento de comercio pregúntale a la persona que lo está atendiendo ¿tenemos descuento con Comeba? lo peor que nos puede pasar es que digan que no pero las gratas sorpresas se dan cuando dicen si tienen descuento el 5, el 10, el 15, el 20 incluso cuando hay temporadas especiales sacamos descuentos mucho más grandes y lo logramos gracias a esta posibilidad que nos da ser la comunidad profesional es más grande del país entonces los invito a que se enteren cuáles son las alianzas que tenemos de pronto los que estamos en Cali nos gusta comer en Mr. Wings ahí les doy una pista pero también tenemos con diferentes farmacias droguerías Cafán Cruz Verde en Lopido.com incluso tenemos para temas de mercado entonces es importante que ustedes miren esos beneficios porque esos ahorros que ustedes hacen finalmente cubren el valor que ustedes pagan como aportes a la cooperativa y finalmente pues la recomendación miren que tenemos una gran disposición para hacer todo el tema de pagos por todos los canales posibles para que ustedes cumplan con ese rol de dueños pagando a tiempo y pues también los invitamos a que descarguen el app Mi Comedo voy a pasar a hacerles un corto video de beneficios para que ustedes puedan tener un panorama más general de todo lo que ustedes acceden cuando ingresan a ser parte de la familia Comeba El modelo empresarial de Comeba tiene la misión de contribuir al desarrollo integral del asociado y su familia a través de su promesa de valor Comeba nos facilita la vida Nuestra estrategia parte del principio de multiactividad e integración de servicios Nuestros servicios se distribuyen en diferentes dimensiones como asociado conviertes tus sueños en logros a través de un completo portafolio de productos y servicios financieros con tasas y tarifas especiales A través de BancoOMEBA tienes acceso a créditos para lo que necesites con las mayores facilidades y soluciones de ahorro a tu medida Además con PiducoOMEBA accedes a las mejores opciones de inversión y pensión voluntaria En protección protegemos lo más valioso que tienes a través de nuestras coberturas amparos y una amplia oferta de seguros Tanto la cooperativa como COOMEBA corredores de seguros ofrecen a los asociados productos exclusivos y que se ajustan a sus necesidades para proteger su vida su integridad y su patrimonio En salud disfrutas de bienestar para ti y tu familia a través de nuestros programas de medicina prepagada EPS y programa de atención domiciliaria Con desarrollo empresarial emprendes tus ideas con nuestros programas de formación consultoría y financiación para tu desarrollo empresarial A través de Fundación COOMEBA miles de asociados han logrado su sueño de ser empresarios generando progreso no solo para ellos sino también para sus comunidades Con COOMEBA EDUCA escribes tu futuro con nuestro portafolio de soluciones integrales de educación Como asociado tu familia y tú tienen acceso a programas y actividades educativas enfocadas a fortalecer competencias tanto profesionales como personales Además gracias a nuestras alianzas con las mejores instituciones educativas del país tienes importantes descuentos en matrículas Con recreación vives tu tiempo libre disfrutando de actividades permanentes de recreación deporte cultura y turismo Bueno después de ver este panorama muy general les voy a hacer unas invitaciones especiales la primera de ellas es que utilicen los puntos que nos asignan a nosotros desde nuestro fondo de solidaridad hay 5 mil pinos o pino no 5 mil puntos que ustedes pueden distribuir en diferentes asistencias les voy a contar en hogar ustedes pueden tener una persona que vaya y les haga un lavado exclusivo a su cocina o un lavado exclusivo a sus baños o las ventanas o sea que ahora que nos vamos preparando para la fiesta decembrina y que siempre queremos ser bonita nuestra casa para invitar a nuestros familiares a que compartan disfruten de esto tienen servicio de un chef en casa tienen servicio de mesero 4 horas de vigilancia 4 horas para un evento que tengan ustedes especial tienen servicio para caso de que se les quedaron las llaves el cerrajero se les dañó una llave también temas de plomería y esto es gratuito si ustedes son juiciosos hacen deporte montan bicicleta aman su bicicleta tienen servicio de asistencia para que se la recojan le hagan mantenimiento se la dejen pues listica para seguir con su deporte y como estas una infinidad que ustedes pueden empezar a aprovechar simplemente seleccionando a través de su app ese beneficio llamando lo solicitan cuadran fecha y ya hay ustedes y no tienen que pagar absolutamente nada ya son merecedores de esas asistencias solamente por hacer parte del grupo cómigo entonces no dejen pasar esas oportunidades indaguen un poco revisen todo nuestro portafolio en esas asistencias porque ustedes pueden también amparar allí a otros familiares el cuidado con una enfermera o un tema de solicitud de citas médicas o radicación para el tema de exámenes hay de todo allí entonces exploren el portafolio y empiecen a utilizar muchísimo este beneficio porque sé que a partir del uso ustedes le van a dar más valor a su asociatividad y además van a poder contarle a otros lo bueno y ganar platica como nos decía ahora Diego con el plan que tenemos de referidos obviamente por la red cooperamos otra invitación especial educación en este momento para el remate de año está invitando a nuestros asociados a comerse un litro de helado popsy ¿cómo lograrlo y cómo compartir en familia esta delicia? bueno ingresando a ver este top 5 de conferencias que tenemos alojadas en Radio Comiba nuestra plataforma aquí en estos 5 digamos que tenemos armonizando mi relación con el dinero es importante tener la mejor relación con el dinero porque esto también nos marca un poco el futuro el ABC del marketing para aquellas personas que les gusta les apasiona tienen emprendimientos y negocios allí gratuita todas estas conferencias planes de acción para una vida saludable porque esto es importante tener una vida saludable sistema pensional en Colombia que esto digamos a todos de todas las edades nos interesa conocerlo y entenderlo y resiliencia estas conferencias están de forma gratuita en nuestra página allí en el chat les vamos a compartir los links para que puedan acceder y ustedes una vez completen las 5 conferencias les vamos a estar entregando un bono popsy de un litro de helado que se los enviamos por correo electrónico segundo gran segunda gran invitación no la dejen pasar y es el este lanzamiento del super asociado ¿quién es el super asociado? aquel asociado que cumple con su triple rol y que en este momento lo estamos invitando a que cumpla con el rol gestor ¿cómo lo logro? bueno a través de capacitaciones hay dos líneas de formación muy claras una que es cultura cooperativa y aquí aparecen tres eventos soy come auto estudio conozcamos nuestra cooperativa y así crecemos juntos y también tenemos la formación por competencias personales aquí tenemos cuatro programas proyectate al mundo laboral y este digamos que le sirve mucho a las personas que están pensando en buscar otro empleo cambiarse o es primera vez que van a ingresar porque están saliendo de su universidad entonces ¿cómo me diferencio en una entrevista de trabajo? marca personal para yo saber identificar mis competencias y potencializarlas programa de finanzas personales porque es importante además de armonizar mi relación con el dinero entonces ¿cómo logro yo a través de este programa de finanzas personales marcarme un rumbo armar mi presupuesto definir dónde invertir y cómo invertir y cuestión de género que hace parte de nuestros programas de política de equidad de género porque es importante que los asociados a la cooperativa cumplan con los valores y principios dentro y fuera de su cooperativa y aquí entra muy fuerte el tema de equidad de género cada que ustedes hacen un programa de estos tienen como una opción de ganar o una boleta para ganar uno de esos espectaculares premios que vamos a estar rifando ¿cuáles son los premios? y esta campaña el primer sorteo lo tenemos la próxima semana 28 un celular Xiaomi vamos a rifar también un smartwatch y vamos a rifar un portátil Lenovo en diciembre vamos a rematar coma de rifas si ustedes logran ponerse juiciosos este fin de semana y hacer varios de estos cursos pues lo vamos a tener en cuenta no solo en el primer sorteo sino en todos los sorteos que vamos a hacer de aquí al cierre en diciembre el otro digamos invitación muy linda es el encuentro de profesionales este programa encuentro de profesionales surge como una manera de felicitarlos porque existe el día del odontólogo del administrador del comunicador hay la celebración de todos los profesionales entonces hacemos diferentes eventos en el año para conmemorarlo en esta oportunidad el invitado es David Gómez algunos de pronto lo referencian por su libro Bueno, Bonito y Carito es una persona experta en el tema del servicio de los detalles de la calidez cuando yo hablo interacto con otra persona me ofrezco un beneficio totalmente gratis a través de nuestra plataforma Radio Cumeva 26 de octubre 7 de la noche o sea que los espero conectados a todos allí aprendiendo este extraordinario y maravilloso ser humano que es David Gómez y también tenemos el programa de liderazgo extraordinario este programa es exclusivo para asociados entre 18 y 35 años queremos que a través de este programa se potencialicen como líderes pero además que lo hagan de la mano en la cooperativa los invitamos vamos a tener tres speakers en las ciudades principales vamos a tener evento presencial es un programa que dura aproximadamente cinco meses y algo muy especial es subsidiado el 90% del valor del programa por el consejo de administración esta es nuestra última corte auspiciada y de todos los buenos resultados estoy segura nos van a seguir permitiendo tenerlo así con esta beca del 90% entonces aprovechen los son cupos limitados en actividad presencial de 30 personas y para aquellas personas que no pueden por digamos temas de tiempo de horarios también pueden conectarse a uno que se abrió exclusivamente de manera virtual para poderles llegar a todos los asociados a nivel país este programa como les cuento tiene un subsidio de 90% es decir que su valor solo queda en 205 mil pesos si están interesados me dejan sus daticos me escriben por el chat para estarlos contactando a partir del lunes y poder asegurarles el cupo con nosotros y nuestra última invitación del día son los créditos educativos sabemos que se acerca la temporada de matrículas sobre todo para el tema de universidades y para los que tenemos hijos pequeños y que son calendario es decir que arrancan nuevamente en enero o febrero miren gracias a la magia de la solidaridad nosotros hoy desde educación compensamos la tasa en banco normalmente la tasa para un cliente es del 1.49 en líneas educativas o si es asociado 1.39 pero con lo que paga la cooperativa al banco la tasa al asociado le queda en 0.89 entonces la invitación para que ustedes se acerquen a través de nosotros con los ejecutivos integrales o con los ejecutivos de banco y soliciten su crédito educativo Comeba tiene algo muy especial y es que es el único banco que presta para pagar desde la educación básica primaria bachillerato como para la universidad pregrado posgrado de educación continua incluso si yo voy a empezar una carrera técnica una tecnología también puedo apelar por mi crédito educativo o si quiero estudiar en el exterior también tengo este beneficio el plazo basta 84 meses y durante los 84 meses yo voy a tener esa compensación de mi tasa de crédito así que no dejen pasar esta oportunidad y recuerden las empresas del grupo también están para prestarle un servicio en mejores condiciones a ustedes así que siempre recurran primero a su aliado que es Comeba hasta aquí mi intervención muchísimas gracias voy a pasar a ver si tienen de pronto preguntas o inquietudes me cuentas Claudia entonces así es así es Ángela bueno muchísimas gracias por compartirnos esta importante información para conocer más acerca de nuestra cooperativa y los grandes beneficios pues que tenemos a través de ella tenemos por aquí algunas preguntas entonces vamos a hacerla de manera muy rápida Edwin nos dice ¿tienen algún plan de ahorro o aportes para los más pequeños de la casa? Edwin gracias por esa pregunta miren que en la presentación no hablé de la red juvenil hoy aquí en Unicentro también no sé que está en Caribe y en Bogotá tenemos evento presencial para los niños de nuestra red juvenil con un programa que se llama Taller de Finanzas para Niños y lo que estamos invitando a los chicos es que desde pequeñitos empiecen a construir esa cultura del ahorro de proyección si tú te acercas a Bancomeba puedes abrir la cuenta Comevita y a través de ella nuestros niños van a empezar a llevar sus aportes van a tener tarjeta se van a sentir muy grandes créanme que es una experiencia muy linda y van a poder hacer esas contribuciones de ahorro pero además de eso como padres preocupados recuerden lo que nos desean a nosotros los abuelos lo único que lo van a dejar en la vida es la educación y en Comeva hay una forma de materializar ese dicho y es a través del plan educativo miren Comeva yo que tengo mi hija de 6 años desde los 0 hasta los 13 años ustedes pueden empezar a hacer esos pagos a esos aportes para que cuando llegue la época de la universidad no estemos pensando ahora cómo hago esto tan costoso sino que ya tengan un colchón allí guardadito entonces la invitación para estas dos líneas también hay un plan de ahorro programado para educación en Bancomeva pero para la pregunta específica de Edwin pues acércate a Bancomeva y abre la comedita que puedes hasta grabar la experiencia te aseguro que para los niños es extraordinario Perfecto Ángela por aquí Marcela Romero nos dice en mi estado de cuenta tengo un bono de descuento en educación de 140 mil ¿qué significa? ¿cómo lo uso? Claro Marcela estos bonos aparecen cuando de pronto has utilizado alguna charla has participado en algún taller una conferencia o un programa entonces hay unos subsidios porque todo eso tiene un costo es decir pagarle al experto la logística incluso la conexión todos estos medios tienen un costo pero los absorbe la cooperativa es un subsidio 100% para la sociedad entonces lo que reflejamos en el estado de cuenta es para que ustedes puedan cuantificar cuánto se ahorraron porque si hubieran tenido que ir a la calle a adquirir este beneficio pues hubieran tenido que pagar por él Muy bien Héctor Fabio nos dice ¿por dónde puedo consultar mis solicitudes de amparo? Los amparos los pueden hacer a través del app de mi comeo ahí en la parte de protección allí ustedes simplemente dan clic no tengo aquí para proyectarles el app pero es muy sencillo miren por favor hay la invitación a que ingresen descarguen el app una vez en cada una de las opciones que salen de las empresas para que puedan ver todos los beneficios a los que ustedes pueden acceder María Eugenia Arce nos dice deseo información para que mi hija pueda participar con su promedio académico de la universidad Genial mira estamos en octubre nosotros sacamos becas en diciembre o sea que muy atentos porque estas becas de excelencia precisamente hacen una premiación a las personas que tienen mejor promedio académico es decir que muy atentos que en la página de comeo ahí específicamente en el landing de educación sale cuáles son las características que es lo que se solicita ustedes se inscriben virtualmente sacamos un primer listado de preseleccionados las personas radican allí los documentos que no son muchos simplemente es cuál es el recibo de matrícula cuánto dura la carrera cuánto es el valor como tal y simplemente vuelven y se saca el segundo listado ya con los ganadores definitivos o sea que invitarlos para que estén atentos a partir de finales de noviembre y puedan acceder y participar de las becas que se empiezan a pagar a partir de enero muy bien por aquí Carlos Andrés Párez nos dice cómo accedo a la fundación qué servicios ofrecen ya que pues está interesado en desarrollar un emprendimiento para su esposa bueno Carlos bienvenido fundación está en nuestras oficinas ustedes pueden solicitar el servicio a través de los ejecutivos en barra y allí encuentran desde cero es decir yo tengo mi idea así como dice Carlos Andrés le ayudan a construir sus camas todo su plan de digamos de desarrollo de la idea y si este incluso tiene obviamente un muy buen futuro buscar la financiación a través de la fundación esto lo encuentras en las oficinas y en la página perdón que este dato es importante si yo no me alcancé a trasladar pueden ingresar a la página de Comeo y así como veíamos ahora que entre a lealtad también está la parte de fundación hay muchos programas mire son gratuitos y extraordinarios unos contenidos que en este momento que está Carlos Andrés haciendo la creación de su empresa seguramente esa formación le va a permitir apalancarla mejor muy bien bueno por aquí nos dice Hernán Felipe ¿cómo hace para participar en los cursos de educación por Radio Comeo? Hernán bienvenido Hernán va a ser uno de los ganadores de ese litro de helado con toda seguridad pues uno les vamos a compartir aquí en el chat los links de esas conferencias para que lleguen directamente a ellas y dos puedes ingresar a Radio Comeo TV.com y allí puedes tener toda la oferta no solo de educación sino también los programas de recreación los programas de fundación que quieran alojados en ellos y los eventos puntuales como el que les mostraba encuentros profesionales con la conexión ingresando por Radio Comeo simplemente digitas tu cédula en el horario indicado y ya puedes tener acceso a la programación Muy bien por aquí hay tres personas que nos están haciendo preguntas pero entonces la vamos a resumir en una sola y es becas para personas que están en bachillerato becas para especialización y beneficios educativos para la etapa de pregrado Muy bien entonces les voy a contar becas en Tepila que era el programa que apalancábamos digamos en los niños de primaria y de bachillerato era un programa que se subsidia al 20% de excedentes entonces había una política en Colombia y era que todas las cooperativas ese 20% lo podían destinar en programas educativos o entregárselo a la Secretaría de Educación para que lo administraran Comea durante muchos años lo administró en cooperación con el ICTEX entonces Comea hacía las convocatorias llamaba a los estratos 1, 2 y 3 porque era la indicación del gobierno y la gente presentaba allí a los chicos en básica media y en pregrado ¿listo? ¿qué pasó? hace tres años más o menos o dos años una reforma tributaria nos quita este beneficio ¿qué dice ahora el gobierno? el 20% de excedentes del grupo Comea y de todas las cooperativas deben entregárselo a la DIAN como un tributo de impuesto más entonces nos quedamos sin beca gente pila es por esto que muy preocupada la asamblea de quedarnos sin este beneficio lanza becas de excelencia no son los mismos recursos que teníamos antes que al 20% de excedentes pero se logra hacer una convocatoria en pregrado la buena noticia es que de cara al 2023 ya hay una junta administradora que está revisando un plan de becas que vuelva a incluir a los más pequeños en lo que es el bachillerato y que además dé beneficios no solamente para pagarme mi universidad porque hemos encontrado muchos asociados que estudian en universidad pública y pueden acceder a becas internamente pero tienen otras necesidades comprarme el computador comprarme los libros entonces también en ese programa de becas van a poder acceder a este beneficio que si tenemos para especializaciones y para pregrados en este momento becas de excelencia no ha sacado el reglamento una vez salga en noviembre finales de noviembre y comienzos de diciembre el reglamento podemos establecer si en este momento la junta administradora ha acordado abrirlo para pregrado o para posgrado maravilloso ángela muchísimas gracias mi claudia perdón que sé que en el resumen de preguntas también había como apoyo en la universidad de mi hija los invitamos a todos para que revisen en la página de comiba más de 100 convenios con instituciones educativas es posible que allí donde está estudiando tu hija tengamos convenios y en él se pueda generar un ahorro entonces la invitación a que ustedes se acerquen a la oficina o lo consulten por página web en educación.com eba.com.co están todos los convenios que tenemos con las universidades y ustedes pueden ver cuáles son los beneficios cuánto es el descuento qué excepciones existen porque cada uno es diferente ¿listo? entonces ahí creo que cerramos el tema de las de las becas y los subsidios y beneficios en las universidades perfecto Angela muchísimas gracias bueno y muchísimas gracias también por supuesto a todas las personas que nos acompañaron cerramos con 178 personas conectadas es un número maravilloso porque están recibiendo toda esta información valiosa que nos estás compartiendo y bueno muchísimas gracias por compartir con todo gusto y gracias por invitarme un abrazo para todos y pues invitados a la red cooperamos a que sigan haciendo crecer nuestra cooperativa así es Angela bueno muchísimas gracias como les decía a todos ustedes nos extendimos unos minuticos más pero bueno el tema estaba tan interesante que no podíamos dejarlo perder todas esas dudas esas preguntas que ustedes nos comparten también son muy importantes porque así pues vamos adquiriendo más conocimientos bueno muchísimas gracias nuevamente no me cansaré de agradecerles por acompañarnos los esperamos como siempre como cada sábado el próximo 29 de octubre vamos a estar hablando acerca de comunicación asertiva cómo puedo yo mejorar mi comunicación de cara a las personas que me escuchan para todos los aspectos de la vida y por supuesto también para invitar a todos mis amigos a mis familiares a mis vecinos a mis compañeros de trabajo a que hagan parte de Comeba y de la red cooperamos nuevamente gracias por acompañarnos esperamos que tengan todos un feliz día un feliz fin de semana y bueno ya saben que los esperamos el próximo sábado comparte la tranquilidad de pertenecer a una comunidad donde todo es posible si eres asociado a la cooperativa o colaborador del grupo Comeba puedes ampliar tus beneficios haciendo que tus familiares amigos colegas o conocidos se unan a nuestra cooperativa y a Comeba Medicina Prepagada teniendo en cuenta la cantidad de referidos efectivos que hagas te ubicarás en las siguientes categorías puedes ganar desde 100 mil hasta 150 mil pesos por cada referido efectivo que logres y un bono de 400 mil pesos por lograr tus primeros cuatro referidos efectivos este premio se pagará una única vez además si te vinculas a Comeba Medicina Prepagada podrás recibir desde 40 mil hasta 140 mil pesos según el plan escogido por tu referido y la cantidad que vincules este beneficio se activará una vez que tu referido se vincule a Comeba y a Comeba Medicina Prepagada y pague su primera cuota conoce los tips para referir y ganar cuéntales a tus amigos familiares o conocidos los beneficios de pertenecer a la cooperativa Comeba para que ellos también hagan realidad sus sueños asegúrate de que sean profesionales técnicos tecnólogos egresados de educación para el trabajo y desarrollo humano o estudiantes de educación superior ingresa al vínculo www.comeba.com.co o a través de la app mi Comeba y busca el botón Recuperamos ingresa al botón asociado refiere ya o ingresa directamente a referidos.comeba.com.co y registra tus datos escoge tu número de documento de identidad y digita el número para validación ya estás en la página allí tienes dos opciones para referir copia el enlace que te aparece y compártelo a tus familiares y amigos a través de tus redes sociales favoritas whatsapp facebook o linkedin también puedes referir de manera manual usando el formulario de inscripción con los datos de la persona y listo en los siguientes días uno de nuestros ejecutivos se pondrá en contacto con tu referido además recibirás periódicamente un correo electrónico con las estadísticas de los resultados que has obtenido cuántos has referido estado de tus referidos cuántos se vincularon y los premios que vas ganando si aún no eres asociado y deseas disfrutar de todos los beneficios de comeva marca desde tu celular numeral 464 opción 1 o ingresa a www.comeva.com.com multiplicando lo bueno de cooperar todos ganamos únete a red cooperamos comeva cooperativa nos facilita la vida